Hola que tal amigos de Youtube como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión amigos les voy a enseñar a como instalar un mod para que ustedes sean miniaturas, sean pequeñitos en la Among Us El tutorial les hará al final de este video como siempre, es un poco más complejo así que pongan mucha atención Y pues bueno amigos, comencemos con el gameplay Ok amigos, pues vamos a comenzar con todo esto Como pueden ver primero que nada los personajes son extremadamente pequeños Lo único malo de este mod es que las naves no se hacen pequeñas Pero así como están en este tamaño grande la verdad es que están bastante padres, están bastante frescas Y sobre todo pues todos los colores funcionan correctamente, no hay ningún otro bug de ropa La ropa se pone de acuerdo al tamaño del personaje y también los compañeros se ponen de acuerdo al tamaño del personaje Recuerden que lógicamente nuestros compañeros no van a poder ver nuestro outfit como tal Eso tiene que quedarles bien claro de que los compañeros no ven ese outfit Al menos de que ellos también se instalen en el mod pues los van a ver de acuerdo a como se ven En este caso que son pequeños Vamos a comenzar con lo que viene siendo la partida amigos Porque ni siquiera la ganamos creo Y pues bueno amigos como pueden ver estamos en el mapa de Apollos Como pueden ver funciona correctamente el mod Incluso los cuerpos como pueden ver ahí voy a reportar a una persona También se ve en pequeño En el modo de las votaciones lógicamente se ven normal las imágenes Porque pues de modo de estar modificando eso y que ni siquiera se ve el personaje Porque va a ser más pequeño Así que bueno gente pues esto sería todo de el mod La verdad es un mod bastante sencillo, bastante compacto Y sobre todo que realmente viene bastante bien para este juego Así que bueno gente espero que les haya gustado este video Dejen un like, comenten, compartan, suscríbanse si es que no lo están Realmente el video es demasiado corto porque no hay mucho que enseñar del mod Simplemente son los personajes de la Among Us de tamaño miniatura Y pues nada más simplemente eso amigos espero que te haya gustado este video Ventajas que puedo ver con este mod pues yo creo que ninguna O sea no creo que tenga alguna ventaja como tal Porque el mod es bastante sencillo Simplemente los personajes un poco más chiquitos Y pues simplemente se ven un poco más tiernos Es lo único que digamos que puedo destacar de este mod O sea no hay como otra cosa que diga Men se ve extremadamente genial No sé cualquier otra cosa Este mod está bueno pero Queda mucho de ver a lo mejor que agregaran algunos otros objetos Quedaría bastante bien Pero de ahí en fuera el mod está bastante bien hecho Así que bueno gente pues les voy a mostrar como instalar este mod Dejen un like, comenten, compartan, suscríbanse si es que no lo están Y pues comencemos con el método de instalación Que está algo complejo Así que por favor espero que pongan atención Un saludo a todos people Y hasta la próxima Adiós ya saben Síganme en mi Discord para que puedan ver todos los links de la Among Us de una Y también por supuesto vayan a suscribirse al canal Que crean que me apoya bastante Y si dejan un like también Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Ok amigos vamos a proceder con el proceso de instalación Te quiero dejar bien en claro Que no es tan fácil como otros mods Ya que este está un poquito más completo Y tiene más detalles Ok Así que vamos a comenzar con este mod bastante interesante Primero que nada en la descripción te voy a dejar dos páginas La primera es para que descargues el mod El mod tal cual te dejo este link Bajas aquí donde dice descarga Y te lo empiezas a descargar y listo Ya ahí ya tendríamos el mod Ahora tienes que descargar esta herramienta Para poder extraer y descomprimir archivos específicos del mod Esto ya va a depender de tu computadora En este link escoges la primera opción Si tu computadora es de 32 bits O de 64 en su defecto lo descargas Te va a dejar igual un archivo RAR Y lo extraes como cualquier otra cosa Y te va a dejar esta carpeta llamada 64 bits o 32 Vas a darle doble clic al extractor Y como puedes ver te va a aparecer este menú Ok hasta ahí vamos todo bien Perfecto Si te has atrasado o no entendiste algo Regrésale para que vayamos a la par Ahora cuando ya tengas el mod descargado Clic derecho extraer aquí Y te va a dejar estos tres objetos Ok el icono la información y el mod El icono y la información los puedes eliminar Sin ningún problema El winrar ya si quieres también lo puedes borrar También sin ningún problema Y ahora lo que queda es en nuestra herramienta Darle en file Donde dice load package file Vamos a entrar y vamos a escoger nuestro mod PAM Ahora nos van a aparecer este menú Activamos absolutamente todo como pueden ver Y ahora en la parte de seleccionar Vamos a buscar nuestra carpeta de among us 10.22s En este caso es esta Vamos a darle Y vamos a entrar Simplemente le damos doble Bueno le presionamos clic Seleccionar carpeta Y como pueden ver ya la tendría seleccionada Ahora simplemente van a darle en ok Van a esperar a que se abra este menú Van a la última opción Siempre es en la última opción En ese caso eh Le dan ok En file otra vez Save Van a ir a la parte de escritorio Guardar Ok Y listo Aquí estaría nuestro mod ya descomprimido Y listo para usarse Entramos a la carpeta de infinity use En mi caso porque es mi among us Entramos al among us Y arrastramos nuestro archivo que nos dejó Reemplazamos Y ya estaría nuestro mod instalado amigos Así que bueno espero que les haya gustado el video Simplemente entren a su carpeta y ejecútenlo Desde su acceso directo Y como pueden ver ya estaría nuestro mod instalado Simplemente por ejemplo vamos a entrar a una partida en línea Para que vean como se ve Me voy a cambiar el nombre a punto 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 Ah no me deja Tin 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 No me deja ponerme otro nombre Ok Voy a poner puros unos Es que quiero que se vea el mini personaje Ok Ok me voy a cambiar el nombre a Uno uno Para que puedan ver el personaje Pero es que Se va a ver muy chiquito Miren Ahorita a ver si me deja entrar una partida Carajo Au Au Ok Como pueden ver amigos Todos somos Miniaturas Super pequeños Están bastante padres Todos los personajes En el menú Pues a lo mejor Los podemos ver grandes Pero justo aquí Todos los objetos Se van a hacer pequeñitos Como pueden ver Excepción de las mascotas Que parece que es un jodido perro salchicha gigante ¿Sabes? Y pues bueno gente Espero que te haya gustado el video Dejale un like Comenta, comparte Suscríbete Si es que no lo estás Así que yo me despido Cuando me guste siempre Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós